Bienvenidos, estamos en Poesía más Poesía, programa número 11, dedicado hoy a Raúl Gustavo Aguirre y Miguel Oscar Menasa. El poeta Alejandro Nicotras, amigo por correspondencia de Aguirre en la década del 70, lo definió como un gran defensor de la libertad en todo sentido, y especialmente de la libertad de expresión. Aguirre nació el 2 de enero de 1927 en la ciudad de Buenos Aires. Fue poeta, ensayista, traductor, crítico literario y profesor universitario. Se destacó del resto de sus colegas por su compromiso, creatividad y pasión por la experimentación. Esto lo llevó a incurrir en el género inversionista, que en aquella época representaba un nuevo modo conceptual de abordaje del hecho estético, en el que predominaban la autonomía, los valores inventivos y las cualidades descriptivas. Fue uno de los fundadores de la revista Poesía Buenos Aires, una publicación que durante la década del 50 reunió a talentos de la poesía, como Jorge Enrique Móvil, Edgar Bailey, Nerida F. Dunio, Wolf-Rothman, Nicolás Espíro. También tradujo importantes publicaciones de poetas franceses, simbolistas que ayudaron a los autores más jóvenes a profundizar los trabajos de las generaciones de mi bebé. Sus trabajos fundamentales fueron Cuerpo de Horizonte, en 1951, La danza luciar, 1954, Alguna memoria, 1960, y Señales de vida, en 1962. Con sus poemas, Aguirre recorrió los movimientos vanguardistas de la poesía, donde siempre marcó una dirección hacia los jóvenes con aliento y generosidad. Era sumamente generoso. Su nombre era Vos Popul, entre las personas de letras, porque era una persona que se dirigía especialmente a los jóvenes y los alentaba, comentó su colega Nicolás. Cuando participó en la revista contemporánea, dirigida por el escritor Juan Bajaglía, mantuvo contacto con artistas y jóvenes poetas que habían explorado los mismos senderos literarios. Fue entonces cuando cambió su destino. De allí surgió su gesto de crear poesía Buenos Aires, que fue, para resumir, bárbaramente, una modesta revista argentina de vanguardia, de carácter absolutamente independiente y prácticamente antesalado. Dijo Rodolfo Alonso, fundador de la revista poética de los años 50. Dijo Rodolfo Alonso, claro, teníamos todos los números de la revista de esa poesía en Buenos Aires. Yo tenía la colección, pero claro, fue una época, ¿no? ¿Y cuántos números llegaron a sacar? Yo creo que 22 o 23. 10 años me parecía. Pero guiaba toda la poesía de Buenos Aires. Él mandaba, bajaba línea con todos los poetas modernos y con todos los poetas actuales. Era un grupo de poesía, ¿no? Poesía de Buenos Aires. Hasta llegó a los tres tomos de la selección antológica que hizo de los poetas. Tres tomos. Junto con la librería Fácil. Sí, era una selección de los poetas que publicaba en Poesía Buenos Aires. Sí, de los jóvenes poetas también, porque es verdad, muy generoso. Alentaba a los jóvenes poetas. Ahí en esa antología le publica amenaza a poemas. Primero, yo te cargó la primera poesía de Buenos Aires. Yo le alcancé a la Biblioteca Nacional los otros tiempos. En 1970, que haciendo la cuenta tenía él 43 años a día. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien, pobres. 56 años, no vas a ver de qué. Pero quedó Marta en relación con nosotros. Marta, su mujer, que venía, vino uno o dos repitados nosotros en Buenos Aires. Yo me cambiaba con eso. Y ya quedó al tanto como creyera de la obra. Bueno, no sé, me parece que había quedado marca, ¿no? De la obra de la libro. Pero si no, un escritor, un poeta que no tiene una revista, casi no existe. Es como una cosa necesaria la revista, ¿no? Si no, como dicen, a los hijos de los nuevos, que te da la posibilidad de ingresar gente nueva. Esa es la generosidad, ¿no? Claro. Alguna memoria. Uno. Bella que me anuncias una extraordinaria complicación. Tantos crímenes olvidados reaparecen por ti. Llega el tiempo de la proeza infatigable frente a tus ojos sin sueño que ningún diamante puede cerrar. Ella se expone a las angustias del siglo, usinas de la realidad. Más explícita se quiere, menos se la conoce. El sueño de los asesinos y de los poetas es que llegue a tener un rostro. Para llegar aquí, ella debe atravesar una región de fotógrafos exacerbados por su asombrosa presencia. A pesar de su aplicación, estos espectadores sólo se quedarán con las pruebas de lebles de su distancia de la verdad. Es que para retenerla hubiera sido preciso transformarse en ella, ser ella y no su descripción más o menos feliz. Yo me lo repito siempre después de mis tentativas inútiles. Ella mantiene la frescura, la diligencia feliz de la vida, por cuya justificación nos dejamos tentar, llenos de tristeza y de habilidad vergonzosa. Invita a los hombres, a quienes sabe posibles, no por el memorial de sus servicios, sino por la suma de su condición, a un juego de alta conciencia y de contumacia en el extremo de los enigmas. Ha conseguido así formar una tribu dispersa por el mundo, cuyos miembros se ignoran mutuamente y, sin embargo, reparan en común los hilos rotos de una gran red de belleza. La jurisprudencia acumulada por las heridas, la imagen del mundo construida con la memoria de una continua decepción, la torpeza de la saciedad en el epílogo, todas las apariencias de la consumación se borran y se anulan en el esplendor de ese deseo que arrastra consigo el asombro, el origen y la felicidad del universo y que ella, continuamente, se complace en inspirar. Ella tampoco está exenta de las cargas fiscales, de las confusiones en la red telefónica, de las representaciones ilícitas, pero se aviene sin espanto a ocupar con nosotros un lugar desfavorable en el mundo. A decir verdad, sólo emplea su tiempo en maravillarse. El siglo ha mejorado con su presencia. En ella, la oscuridad se transforma en largo regocijo del ladrón solitario. Las señales que no comprende no estaban dirigidas a nosotros. Viene de ausencias maravillosas, de seres que la amaron a través de otros seres, cuyo destino era cambiarse en ella con tanta lentitud que la eternidad les maldice. La eternidad maldice su lentitud, no su destino. Ella no comprende el oráculo. No se lleva bien con aquellos en quienes el Espíritu ha entrado para vociferar. El lenguaje del Dios resuena miserablemente puro en esas cabezas. No comprende una sola palabra que no haya atravesado el sufrimiento lúcido de un hombre, que no conserve señales de esa lucha. Ella ignora también qué hacen los que se torturan a sí mismos para que los otros los vean cuando había que ir más lejos con los otros, más lejos todavía en el dolor. Esos inútiles inventores de martirio, de palidez, de revelación, a su vez la odian misteriosamente. Ella no sabría entretener con apariciones espectaculares nuestros ojos, ávidos de exageración. Prefiere permanecer en los resquicios de una realidad que se proclama habitable y obligatoria. Como las larvas de la luciérnaga, la tiniebla la abruma, pero le es imprescindible. Hasta que el labrador la descubra, por último, en su terreno magnífico, seguirá siendo la víctima paciente de nuestras herramientas equivocadas. A su lado, contemplar el abismo resulta una excelente diversión. En su ausencia, comienzo de la angustia para el observador sensible. Ella sieda el verano y luego todo es azul alrededor de sus ojos invisibles. Como la cigarra, solo puede vivir en medio del incendio que suscita. ¡Ah, pequeño milagro, vida enorme! ¡Enorme vida en una nada enorme! Así como el placer es su reino, ella no puede detenerse en esas gradas fáciles donde el olvido nos ofrece sus pactos sospechosos. Si sufre, es para morir. Por ella entramos en el mundo, pero también por ella nos es cada vez más fácil excluirnos de él. El enigma del bello vivir No obstante la distancia y el diluvio y las dificultades insalvables y el honor y la maldición, ella se permite la aventura de vivir con nosotros. Sabe que el abismo terminará por recuperar algún día su confianza en el hombre. Tantas memorias excelentes la abruman con el sonido negro de un mal que ya no existe. La indiferencia de los pantanos es la forma que adopta para ella la soledad. Esos lugares impuros, bajo un sol retraído a los que tiene una misteriosa necesidad de volver, la rechazan siempre con la misma cortesía. Presenciar ese leve combate de la curiosidad contra un infierno que se rehúsa es un espectáculo alucinante. Ella me dispensa a veces esos momentos de terror. El mundo monstruo se transforma de pronto en el mundo doncella, la escritura desesperada en escritura maravillada. Estos cambios la hechizan. Y erva siempre feliz al pie de los volcanes o en las llanuras sabias donde jura contra su vida el azote de Dios, ella descansa en la parte germinal de la conciencia. A través de ella se vuelven visibles las heridas del viento, el viento libre que sangra y que la adora. En las gradas de su palacio impenetrable un juglar se detiene, un asesino discurre. Una mirada furtiva podía sorprenderla en una indescriptible actitud de evidencia. Para los seres sensibles al nuevo acontecimiento, la era del escándalo comenzaba. La era de la angustia tocaba su fin. Ella desconfía de esos lugares donde el hombre aparece precedido por aclaraciones y citas que le vuelven improbable. Esos recintos de la seguridad pública frecuentados por la presión arterial. En la cueva del alquimista, ella calla, como investida de una miseria admirable que fuera al mismo tiempo su rostro y su secreto. Mantiene exquisitas relaciones con la lujuria exhumada ante ella. La lluvia de cenizas le produce placer. A través de ella los relámpagos dudan. Hay tiempo para las amistades más sorprendentes. Sus ojos son respetados por la nada, favorecidos por la prisión. Pero ella aparenta ignorar el sufrimiento que la sostiene. Su enemistad con los amos proviene de que habla de aquello que realmente le ocurre y no de aquello que, de acuerdo con lo dispuesto, le debiera ocurrir. En el patio de su silencio, único y feliz, se yergue el bello árbol de los destituidos. Los errores en las tablas del bien y del mal se cargan en su cuenta. Ella dibuja un rostro sobre un rostro sin fin. Vive para inventar la razón de su ausencia. En épocas de opresión, ella trabaja en la rebelión. En las épocas de la gloria del hombre, en el servicio de la libertad subterránea. Y lo que la vida quiere del poema, ella lo hace. En cuanto al legado de Aguirre, la poetisa y docente María Matusardi destacó que su trabajo como traductor fue muy importante y en una de las principales herencias que tenemos de él traducir poesía, que es un trabajo muy complejo. Malusardi contó que los escritos del poeta son muy difíciles de conseguir y por eso que tuvo la idea de rescatar su poesía, aunque por el momento no es más que un proyecto que presentará el Foro Metropolitano para las Artes del Gobierno de la Ciudad. Aguirre murió el 18 de enero de 1983, a los 56 años, antes de la asunción de Raúl Alfonsín. Como primer presidente electo democráticamente después de la dictadura cívico-militar, se convirtió en un símbolo para todos aquellos que, como él, descendieron de la libertad de expresión. ¿Por qué construyes en la estación de las lluvias tus estelas de arcilla, oh poeta ilegible, omnipresente y solitario? Tus manos trabajan en el olvido porque tu Dios te prefiere allí. Esta escritura sería imposible si no hubiese de por medio entre ella y yo, entre ella, sustancia vital de mi vida, y yo, vida posible en su verdad, si no hubiese sido entre nosotros este muro de horror que parte en dos el universo y a cuyo otra vez buscamos la rendija de nuestra mutua presencia. Escribo para encontrarla. Recorro la infinita piedra a veces con asombrosa velocidad, a veces con inaudita paciencia, tallando, aplicándome, no consiguiendo al fin, sino esa destreza que de nada me sirve y que tan curiosa o vituperable resulta a espectadores ajenos a la verdadera razón de mis movimientos. En cuanto a ella, sé que también procura ayudarme. Presiento su calor, el canto de su espera apasionada que trato como puedo de repetir de este lado y un solo sonido juntos y un solo sonido juntos sería el poema y un solo sonido juntos sería la muerte. ¿Cómo evadirme de ese designio que me lleva a la mutación y al desastre, arrojándome de un estado de gracia a una suciabilidad? Absurdos canales de malestar y de indolencia donde los miasmas se rehacen. Yo sé que esta criatura es atrapada allí por profesionales de la conciliación quienes con falsos juramentos la llevan hacia la trampa de la confusión de las lenguas. Las cesantías de la comunicación, mis cotidianas demoras con el constante movimiento de la exégesis cósmica, me retienen sobre una tierra de saldos y suplicios a lo que no puedo acostumbrarme. Atento demasiado a menudo contra la emoción que debe conducirme. Consagro lecturas excesivas a viejas nóminas de objetos ideales e imagino encontrar indicios de redención allí donde ella está excluida por antonomasia. En estos trabajos ella me encuentra triste. Ella inicia en mi ausencia su viaje apasionado, su viaje que enriquece el misterio y dota de precedentes a la eternidad. Corre hacia mí en busca de su confirmación. Yo que seré otra vez esa playa desierta que devuelve y olvida. Soy tuya, pero tú no existes. Ante la tristeza de esta alondra fue preciso inventar la noche. Y tú, pez volador, ¿cómo escaparás para siempre de este mar de neurosis y de amistades inútiles? En tu cabeza una máquina implacable pone en peligro la vida de esa criatura cuya verdadera relación contigo pretende formular. ¿Por qué sospechas que su desaparición ocurrirá con ello? ¿Por qué defiendes ese es lugar recóndito de tu inocencia o enamorado? Si accedo a su supresión tendré cabeza en blanco que habitarte de nuevo. Fiesta asesinada, fiesta asesinada, a menudo tropiezas con este rumor. Unos reportajes que le hicieron y que, bueno, algo aclaran, ¿no? Él era poeta y también era teórico de la poesía, ¿no? Sí, 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 sí. Como el TAPAN, como, ¿no? Un tratado sobre la poesía. Hay una inquietud ahí por develar el misterio de la poesía que nadie lo puede develar, por eso, ¿no? Tantos tratados. Por tanto, sí. Saint-Jean-Pierre. ¿Qué es lo que? Entre todos los años pretenden atraparme, ¿no? Atraparme, atraparme. atraparme, porque la verdad, dice, la poesía es algo maldito y es necesario explicar de nuevo este lugar común. Maldita por ser la moral más pura en el mundo inmoral, el rostro único en un mundo inmoral, el rostro único en un mundo de máscaras, la hombría cierta ante la intelectualidad bufona y perder tiempo. Maldita por ser la inteligencia y el amor hundiendo juntos. Maldita por sus exigencias, por su avidez de conciencia y de verdad, por su necesidad de existir sin condiciones. ¿Qué lo dicen, no? Y hay una pregunta que le hacen. Ahora vienen las preguntas. Fundamentalmente, ¿qué consiste para usted la experiencia poética? ¿Qué ha representado la poesía a lo largo de su vida? Le respondo. Parafraseando a Tristán Sará, diría que la experiencia poética no es para mí una vaga o ocupación de orden estético, sino una manera de vivir, pero tampoco una entre otras, sino la única posible. Eso se era bien plantado. Una pregunta, a ver, cuando hablaba de facultades poéticas me refería a la inspiración, ese particular estado de gracia, de receptividad absoluta que, que por así decirlo, permite que el poema se escriba a través del poeta. ¿Qué piensa usted de la inspiración? Contesta, no sé si la inspiración existe. En todo caso, habría que definirla antes con suma precisión. Más bien, me parece, que es el desencadenamiento y un largo trabajo previo, a veces de años. Lo que sí puedo decir es que yo nunca escribí un poema en estado neutro de redactor. Siempre lo hice bajo el signo de una pasión, de una exaltación, o de una necesidad experimentada como angustia. Le diré también que los poemas que más quiero son los que menos tuve que tocar después, en esa etapa que algunos llaman de trabajo crítico. Otra pregunta. A propósito, usted ha mantenido una constante actividad crítica complementaria a su trabajo poético. ¿Cuál es la función que cumple la crítica en el contexto de la literatura moderna? Después está. La crítica ayuda a leer mejor, sin duda, o debiera. Creo que esa es su función. Y el poeta. ¿Finalmente juega algún papel en nuestro tiempo? Por el contrario, habría que decir que es un personaje pasado de moda, una especie de fósil viviente sin nada que decir o hacer en el mundo actual. Esto se relacionó con lo que decíamos al comienzo. Si los artistas, sin los artistas, y sin los poetas, el hombre no sería humano. La vida no tendría sentido. El hombre que talló la primera piedra era poeta o cazador. No lo podemos discernir hoy. La función del arte y la poesía me parece más importante que nunca porque consiste sobre todo en reconciliar a los hombres con el mundo, con nosotros, consigo mismos, con todo eso que se les ha vuelto cada vez más extraño. En 1975, Raúl Gustavo Aguirre ofreció una conferencia en la Biblioteca Argentina de Rosario cuyo título fue Cinco tesis sobre poesía. ¿Las leerás? ¿En qué biblioteca trabajó? En la Biblioteca Argentina de Rosario leyó, pero me parece que fue bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Trabajó de bibliotecario, profesor de biblioteca nacional. Pero estuvo Borges en la Biblioteca de Rosario. También es cierto. Y que era un puesto... Y ahora también se lo disputan en el gobierno de la Biblioteca Nacional. Grandes escritores. El último también fue un gran escritor que se hizo. Lo estaba con todo. ¿Ven? Alonso estuvo otro gran poeta que estuvo en la dirección de la Biblioteca Nacional. Y dicen ahí goberna todo. Yo estaba en el librero que estaba en todo el puerredor en Santa Fe que tenía una librería Janover. Héctor Janover también fue director. Yo lo iba a ver entregarle las obras para que ponga los nuevos textos de poesía en la Biblioteca. Estuvo en manos de poeta. Un órgano muy importante en la Biblioteca Nacional. Muy de vanguardia también, porque daba lugar a los jóvenes. Muy bien recibido sucesivamente. Bueno, ahí está cinco tesis sobre poesía escribieron. ¿La leemos? ¿La cinco tesis? Bueno, ¿vamos a empezar? ¿Sí? Primera tesis. La poesía no existe. El día de todos los santos del año del Señor de 1517, Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg su célebre 95 tesis sobre las indulgencias. Entiendo que 95 tesis sobre poesía serían excesiva falta de consideración hacia el prójimo, pero estas cinco que me atrevo a formular de alguna manera evocan en su título aquel acontecimiento que produjo luego tan trascendentales transformaciones en la historia del mundo. En esta evocación termina por otra parte el paralelo. Obvio es agregar que en tesis no pretenden producir ni de lejos semejantes consecuencias. De sobra quedará cumplido su propósito si consiguen llamar la atención hacia el examen de algunos supuestos corrientes acerca de la poesía y los poetas. Parten de la sospecha de que si se exageran un poco las dudas sobre esto supuesto tal vez sea posible adquirir una mayor claridad con respecto a ciertas importantes implicaciones que la poesía quizás pueda tener para nuestras existencias. Paradójicamente como es factible observar estoy hablando de la poesía y no obstante mi primera tesis dice así sencilla y rotundamente la poesía no existe esto puede entenderse en varios sentidos pero desearía evitar un juego de sutilezas e ir directamente a lo que en este momento me interesa esclarecer la poesía no existe en cuanto a algo concreto que pueda ser definido fuera de la literatura por ejemplo yo puedo decir que la poesía existe como género literario tradicionalmente opuesto a la prosa y también tradicionalmente subdividido por la retórica en varias clases épica lírica dramática se puede hablar de poesía y de poetas en este sentido literario o a partir de este sentido es decir incluso podemos negar la poesía en cuanto literatura y expresar como londada a estas por ejemplo que la poesía no es literatura sino una manera de vivir pero para proceder así tengo que partir de la poesía como literatura y luego negarla de lo contrario no sería comprensible esta concepción de la poesía no como literatura sino como una manera de vivir por lo tanto digo aquí que no se trata de escribir o solo de escribir sino más bien de algo que tiene menos que ver con la escritura que con la vida más cerca de la sangre que de la palabra como dicen y el dadaísta puro en rigor tendría que negarse a escribir una sola palabra este fue digamos de paso el callejón sin salida en que se halló el dadaísmo como por otra parte se halla todo ni lismo no creo en nada pero debo creer en lo que creo o sea debo creer que no creo en nada los dadaístas negaron la literatura sin dejar de ser literatos sin dejar de escribir pero nos dieron sin embargo una importante indicación nos inspiraron una fértil sospecha señalaron hacia algo que tiene como creo y trataré más adelante de demostrar muchísima importancia pero regresemos ahora hizo un gran estudio sobre el dadaísmo y publicó varios libros Gustavo Aguirre que fue un movimiento el Dada comandado por André Breton que dio paso a toda la poesía generalista y tan sana que dice que va a ser André Breton y no de nuevo bueno pero hizo un estudio muy grande de eso lo hizo el dadaísmo por estas cuestiones pero regresemos ahora para conducir con esta primera tesis al punto de partida la poesía no existe esta proposición quiere decir en suma que la poesía fuera de su formal definición como género literario no tiene existencia real y concreta no es un ente una entidad algo que pueda ser aislado y buscado más allá de la palabra por esta razón ha sido siempre tan difícil a los propios poetas explicar qué es la poesía esto nos conduce a la segunda tesis donde digo no existen los poetas si la poesía no existe tampoco existen los poetas quiere decir si la poesía existe solo como literatura en la palabra en la literatura oral o escrita solamente existen hacedores de poemas pero un poema es o bien cualquier composición que responda a la regla de cierta retórica más o menos aceptada en un medio dado o por el contrario es un acontecimiento existencial realmente importante en la vida de aquel que en cierto momento favorable entra en relación con él y aquí la palabra poema tiene un amplio sentido puede ser por ejemplo una canción una página manuscrita o de expresión en el primer caso en el de una composición que responda a ciertas reglas o leyes retóricas prestigadas es evidente que cualquier persona diestra en el manejo de estas reglas puede en cuanto se lo proponga o se lo encomiende componer un poema podría de esta manera presentarse en un concuso celebratorio del descubrimiento de América o del centenario de un determinado hecho histórico o donde se premie el mejor canto a las virtudes cívicas o lo que puede el mecanismo de este proceso es muy simple un tema que se tira de contenido a la composición y una forma lo más bella posible dentro de los enunciados de una retórica a lo sumo de un estético y ya tenemos el alfajor fabricado perdón compuesto sin duda su autor es un poeta así como el señor que nos hace fotografías urgentes tamaño 4x4 es un supo y en este sentido mi tesis repito es no existen los poetas pero ya me estoy aventurando demasiado en mis negaciones y para no pecar de ser en exceso pesimista voy a necesitar de alguna afirmación que la haré en mi tercera tesis existen los poemas existen los poemas sin duda sin duda sin duda esta afirmación está claro no tiene contenido polémico muy bien porque no se trata de ser polémico porque sí de atrochimoche no obstante quiero aclarar que no me refiero aquí al poema tal como lo describí hace un momento como una especie de artefacto fabricado conscientemente y es profeso según ciertas reglas destinadas a producir determinada emoción debo confesar que aunque parezca fácil afirmar que tal manera de hacer un poema es falsa literalmente artificiosa una especie de engaño en suma hay grandes creadores de poemas que han afirmado lo contrario entre ellos Vladimir Mayakovsky que como es sabido no diferencia un poema de cualquier otro producto industrial o César Vallejo quien nos dice justamente que un poema es un artefacto destinado a producir emoción de César Vallejo y también el galés Dylan Thomas que no solo habla de oficio en uno de sus poemas el oficio del poeta también tema tocado por Favese ¿no? en el oficio el oficio del poeta y también el galés Dylan Thomas que no solo habla de oficio en uno de sus poemas sino que en sus cartas y ensayos expone una completa teoría de la fabricación del poema entonces antes de continuar quisiera intentar una explicación a esta aparente disidencia de estos grandes creadores hay sin duda en todo trabajo de creación una parte de habilidad adquirida y de esfuerzo consciente pero esta habilidad y este esfuerzo cuando se produce un auténtico acto de creación están al servicio de la concreción en palabras de algo que los trasciende por diversas razones se confunde este trabajo con la verdadera creación o se lo valoriza más que ella es el caso de Mayakovsky porque me parece quería justificarse del frecuente complejo que asalta al escritor ante los que hace pareciera que un hombrero mentalúrgico de cuyas manos sale una gigantesca rueda de locomotora estuviese creando una realidad de más peso en todo sentido que el hombre que se limita a hablar a escribir este complejo ha dado lugar a tremendas distorsiones pero por el momento no puedo ocuparme de él aquí más que para decir que en ese especial momento de la historia de su país Mayakovsky no quería sentirse menos que los obreros y experimentó la necesidad de justificar su trabajo escribiendo pero grullescamente pero dramáticamente que aunque un poeta no echa humo por la chimenea como una fábrica también produce en cuanto a César Vallejo y Dylan Thomas creo que no eran conscientes a fuer de ser modestos de que su capacidad de creación excedía en mucho lo que ellos consideraban humilde y simplemente un trabajo de composición aquí viene a cuento recordar lo que Harry Shines recomendaba a los aprendices de narradores les decía más o menos lo siguiente no se preocupe por la forma de lo que va a relatar ni por los procedimientos narrativos si bien estos son importantes lo que debe importarle más que nada es tener una rica experiencia vital porque en suma la importancia de un escritor reside en la calidad y riqueza de sus experiencias vitales yo creo que el gran novelista de la bestia en la jungla tenía mucha razón la calidad y riqueza de la experiencia vital de los hombres que he citado excedía largamente su capacidad de trabajo su oficio aunque sin duda lo tenían en grado sumo y este oficio entonces les era útil porque facilitaba la comunicación de sus experiencias la concreción en palabras de ese fenómeno vital que denominamos poema es este el límite del mundo afilado hasta la extrema opción donde mi oficio termina y tu perfume se presiente nos deteníamos para disputarnos esas extrañas piedras con que tropezábamos a cada momento cada vez eran menos numerosas a medida que nos acercábamos a ti presencia jamás compensada insólita como es que duras ante mis ojos como es que vives en mi país te esfuerzas por mantener la unidad de tu cuerpo por estar aquí pero tus amistades son enojosas para la eternidad que te reclama y por esa restricción a la niñez celestial que cuestiona tu sexo vives intensamente bajo el peligro constante de ascensión y de metamorfosis ojos maravillosos que a veces te recuerdan y que a veces te olvidan en el destello de nuestra separazón azul velocísimo yo te saludo mi alma mi extranjera alba donde pululan los monstruos alba siempre dispuesta a transformarte en poema alba invisible siempre perdida entre tinieblas y los hierros del mundo sabes que donde la belleza culmina ella y la angustia se confunden el rayo el rayo negro nos desnuda sobre una realidad que vacila entre el éxtasis y el espanto la vida recuperada y la inexplicable ausencia mientras tú me abrazas desesperadamente sabiéndome víctima una vez más de la disonancia metafísica nada nada te defiende de la noche perfecta bien sé que te asfixias en la felicidad dispuesta por los propietarios de tu presencia en el mundo bien sé que sufres a menudo grandes dolores extranjeros prohibidos por la ley exiliados los dos juntos bajo un cielo magnífico creemos por un instante oh poema haber hallado tu país te invento para hablarte me inventas para verte tantos enigmas consienten a tu presencia desconfía de esta especie de sueño que anula las dificultades de la vigilia en beneficio de un país hipotético en cuyas aduanas la parte más fértil del hombre queda a merced de la exacción pero esa tiniebla ávida de nuestras fuerzas no debe ser confundida con aquella otra donde se origina el signo que renueva el alba y hace comparecer a los monstruos pasa la breve infiérnada incluso en la ley de su reino pasa y se ilumina presencia que parecieras desmentirme cuando la tristeza del mundo ya iba a negarte que culminas y desapareces entre mis brazos de relámpago el amor y el viento lo demás pasará a cada movimiento una nueva piedra aumenta su muralla del equívoco que te circunda es preciso derribar algo de tiempo en tiempo a pesar de las objeciones de los cronistas del rey vivo en la hierba de tu desprendimiento soy el cazador furtivo a quien la noche ha transformado en sentinela exhausto continuidad insaciable fidelidad lejana amante los monstruos que te amaban resplandecían antes de morir miserables miserables del mundo de quienes está hecho el rayo de tu presencia es parecida a ese fuego que un caminante solitario enciende en el umbral de la noche y donde se reúne para no morir toda la claridad de la tierra ebrio estoy de ese universo que compromete su destino por acordarse con tu mirada por ser tu cómice alma de todo lo que me subleva tú eres mi fuego constante y mi primera ceniza hay en mi vida una especie de nada que solo existe por ella hay en mi vida un pozo de vida tú no lo ignoras tú me abrazas me abrazas para que no olvide el tiempo en que nada sabía de ti ¿qué harás en este desierto donde hasta las piedras se fuman sino quedarte compartiendo tú criatura que no eres de aquí pero que nos quieres aquí pobres inmensos dementes obstinados cómo es difícil para ti retener en el viento esa pasión del viento que te crea pero la noche donde reinas y desapareces jamás será vencida oh amenazada ¿seremos también nosotros al morir los contrarios de la poesía? ¿por qué? si jamás les has interrumpido si ellos son más fuertes que tú más numerosos y más firmes todo un ejército de profesionales te odia cuando apareces entre ellos por un error por un descuido los directores se turban los mitomaniacos exhalan largas memorias los parásitos de las escrituras evidencian síntomas de sofocación ¿por qué? no soy yo que me inclino por ellos que me confundo con ellos para verte nuestros gestos son ambiguos y te odiamos te odiamos porque tú nos aludas los discursos nos echas a perder nuestras más hábiles combinaciones y tus ojos nos revelan que todavía a pesar de nuestro poder y de nuestra destreza y de nuestros antepasados no hemos comenzado a existir para ti fenómeno vital le llamo aunque estos parecían como desde uno muy llamada y a coqui para meterse en el proceso de la revolución porque ¿no? la clase obrera y la industria y qué sé yo ¿no? decía claro que construye una rueda de camión una rueda de locomotora por ahí eso tiene más peso que mis palabras que son volátiles bueno cada uno en suma concluye existe porque hay esa contradicción ¿no? es decir que si pensamos que es la poesía la que como dice Raúl ¿no? que es la que produce vida que produce humano y sin embargo es la menos reconocida esa ¿no? que no se gana dinero con la poesía si viene a señalar también esa cosa que tanto decimos con menaza ¿no? que la obra del escritor no es la vida del escritor en el sentido de que la vida del escritor es otra historia que la vida de ese ser que soporta al escritor por ejemplo a este ser de inaccesibilidad de Vallejo con tanta miseria y tanta pobreza o ese ser de Mayakovsky que era el revolucionario ¿no? esa vida o Dylan Thomas que era el el alcohólico famoso la vida no tiene que ver la vida del hombre con la vida del escritor ¿no? si la poesía en sí mismo es un fenómeno vital dice claro y además dice que es a lo que tiene que aspirar el escritor no al producto ni a la forma ni a que sea bonito no, no, no a su experiencia vital a su experiencia vital bueno termina la tesis está diciendo lo suma espera espera pero perdón pero yo sigo con eso de la que no tiene que ver la vida con la poesía sin embargo los grandes poetas también tuvieron la vida bien plantada digo porque no que hicieron pues bueno que vimos que Alessandre por ejemplo era su vida pues había vimos como era en el programa ¿no? y la poesía no tenía nada que ver con el poeta una cosa que no fue el hombre entonces el poeta pero si su su eslabón es digamos con con la realidad sí que no es una persona que escribe es decir está atado a otros poetas a otros versos a una a un momento histórico político es decir es un ser social si no es imposible de que transmita algo no claro es que usted inmerso en el mundo este esa de la poesía pero él dice no existen los poetas una cosa es que existen los poemas también decía la tesis ya lo desprendió de el soporte que yo que yo soy soporte cuando yo no existo y es verdad todo esto comentario que no es así amenaza con que usted para hombre en las letales soy soporte del poema lo que existe yo no existo existe el poema y él dice en el suma existen los poemas pero entendiendo por tales esas misteriosas constelaciones de palabras que llegan a nosotros por ejemplo en una canción o en lo que nos habla de otra persona o en alguna página impresa y que producen en nosotros reacciones emocionales revelaciones o deslumbramientos o como quiera que denominemos esa sensación de haber sido tocado por algo que tiene mucho de indecible y que mal podríamos explicar en otras palabras contacto con eso indecible ese intento de poder decir lo indecible que siempre se le va a escapar a todo eso ¿no? se le escapa de las manos ¿no? existe el poema pero el poeta esto sí son sí poemas y su carácter esencial como vemos es tener que ver con nuestra vida tener alguna significación para nosotros aunque a veces o nunca sepamos a cierta a ciencia cierta en qué consiste claramente esa significación ya se metió el moderno también ya se metió en el significante no en la significación es decir lo que quiere decir para mí sino en ese significante que es esto el que se escapa que no es para mí sino que es para la otra palabra el otro significante el otro significante un desprendimiento hay habla siempre de la concreción de la palabra ¿no? de la concreción ahí sí sí es con palabras pero para tomar lo inasible eso genera otro poema ¿no? el otro poema el otro poema entonces él dice ¿de dónde vienen estos poemas? y aquí entramos en la cuarta y penúltima tesis los poemas proceden de una poética esta será la más abstracta filosófica y por lo tanto la más discutible de mis tesis ruego por ello se la tome como un ensayo de aproximación a un problema sumamente complicado si el creador de un poema no es un poeta en el sentido tradicional de una especie de siempre disponible hacedor de poemas como eran por ejemplo los poetas de corte que celebraban los triunfos de los emperadores en la antigüedad si el creador de un poema no es un poeta por lo tanto sino un ser a quien a veces y hasta puede ser una sola vez en su vida a quien a veces le ocurre crear un poema ¿de dónde viene entonces ese poema? no viene de una estética o una retórica predeterminada que nos han de decir cuáles son las condiciones que debe reunir para hacer un poema viene de un campo mucho más vasto y misterioso como lo es el de la experiencia humana en su totalidad tanto la experiencia propia como la del contorno inmediato inmediato presente y no presente consciente e inconsciente voluntaria o involuntaria en la soledad y en relación etcétera etcétera viene del universo de la vida y del hombre y para mejor viene implícito en el más misterioso y tal vez más poderoso de sus poderes el lenguaje la palabra esa palabra que surge que concreta que concreta que expresa y que transmite pero sobre todo palabras que ocurren que nos ocurren que nos coloca en determinada situación desde que se comprendió bien a Wittgenstein se hizo claro que hay un lenguaje no fatídico un lenguaje que aún careciendo de sentido lógico intelectible unívoco es sin embargo significativo o significante como dicen hoy los estructuralistas pero aparte esto me parece muy importante la afirmación de Lacan cuando dice que más que significar un poema implica al lector en una situación ya Witte Wittgenstein Wittgenstein había destacado este carácter ritual del lenguaje la importancia de los contextos de situación es clásico el ejemplo yo te bautizo en nombre del padre del hijo etcétera es una fórmula que para Wittgenstein Wittgenstein que es un filósofo muy leído además que yo lo leí pero no lo puedo pronunciar es una fórmula que para Wittgenstein solo tiene pleno sentido o significado en una determinada situación ahí colocó al significado de situación pero lo que queremos llegar es a esto todas estas reflexiones nos llevan a la conclusión siguiente un poema es un hecho en la existencia de una persona es decir antes que la noción idealista e inexistente de un producto literario que una mirada pura y distante puede consumir sin ser por ella alterada un poema es algo que ocurre en nuestras vidas tanto si lo creamos nosotros en el momento de concretarlo en palabras como si lo creamos también como si lo creamos también nosotros al recibirlo de una constelación de palabras a las que damos o de la que surge un sentido o significado que es un lugar que nos toca insisto porque esto me parece muy importante un poema es algo que nos ocurre es un hecho un acontecimiento en nuestras vidas en el que participamos y en el que ellos participan y por lo tanto es capaz de alterarlo y bien sabemos hasta qué punto un poema puede ser una revelación que de alguna manera no influirá en el curso de nuestra existencia en su un poema pertenece al mundo de los hechos es algo fáctico y si tiene que ver con el curso de nuestras vidas entonces entra en el campo de la ser en el campo de algo que en filosofía se denomina ética tu canto continúa hasta que el universo se rompe en un hiato espantoso comienzo de la nada allí la memoria me ofrece sus servicios ocurre que la necesidad de decidir llega a alcanzar niveles alarmantes la disgregación el poema la fatiga la duda y los insistentes memoriales sobre tácticas físicas de conservación de la conciencia inhiben a menudo el itinerario del castador feliz ¿dónde estoy ahora? el pataleo de la ciudad entera la náusea de la organización la imposibilidad de personalizar en el prójimo la culpa de esta vergonzosa contrariedad que nos anula que nos anula dotándonos de mortíferas similitudes de equivalencias que vuelven indiferente al rayo esta endemia en fin desde donde donde me es preciso atraer a la maravillosa criatura con un interminable despliegue de trabajosas señales a veces falsas a veces excesivas a veces miserables esta endemia es oh cielos mi país y ella ¿qué hace aquí? viene a iniciar la sucesión de acontecimientos admirables pero la sucesión de acontecimientos admirables no es resistida por los sismógrafos en las retinas indiferentes la claridad se enfría el iris de la claridad desaparece víctima de un fenómeno de distorsión las manos que escriben en papeles ajenos se desentienden de su presencia son sus enemigas más crueles en la mesa que ella amaba a la hora de la identidad reina ahora una absurda caligrafía su ausencia infunde una temible atracción a los achitielajos deshabitados en el afeio las probabilidades de muerte son extremas la soledad se individualiza el dolor entra en juegos arácnidos se vuelve miserable es en ese infierno donde cada árbol se distingue por su nombre donde se encuentran los más completos archivos donde es posible seguir con atención los movimientos de la única criatura que no obedece la orden esa filaria que se divide cuando parecía que sólo de ella se podía hablar de ella y de mí oh vergüenza de los oficios sagrados como como podré amor mío volver a la noción de tu cintura a la simplicidad de tu lomb de tu lumbre como podré amor mío volver a la noción de tu cintura a la simplicidad de tu nombre a tu belleza la claridad disminuye tu cuerpo se borra la claridad víctima de mi dimisión se hunde con el tesoro de tus movimientos como resarcirte de mi retorno a la condición enumerativa al círculo de la ingratitud al estado general nosotros dos habíamos hecho de la imprudencia nuestro medio de comunicación una incomparable vicisitud nos unía fuego y nieve se complacían en exasperarnos caíamos juntos en el abismo de nuestra semejanza cuando el fuego cesó la nieve se deshizo y yo no pude retenerte no había salido de aquí de otros depende ahora la autorización pero tú sin nombre en el frío de esos espacios que esperas sino mi muerte que esperas todavía oh solitaria veo veo otra vez tu rostro en el centro de una prodigiosa tormenta tu rostro desconocida en medio de la ausencia que te devora más cerca que nunca del mío el persistente abismo te separa de aquellos que eran al alcance de tu mirada el presagio de una infinita celebración pero quién sabe qué guardan todavía de inmenso estas apariencias de la fatalidad pequeña gloria errante entre las ramas de la noche qué nueva forma buscas para que yo te vea cómo retenerte a ti tan difícil de atar tan rápida y cambiante tan difícil de sujetar a nuestra armonía a nuestros rectos usos a nuestras sanas costumbres yo como tantos ignoraba que aquí donde cada uno se esconde bajo tierra no había otro destino para nadie sino aquel por el que tú lejos de nosotros te dejabas llevar increíble criatura he sido fiel a tus contradicciones hasta la punta de la aguja que penetraba en el corazón del pájaro triste para matar a la serpiente déjame cavar en mí la maldición y que nos hundamos en este tema tú no deseabas otro destino para mí y yo no quería sino tenerte por entero los hombres nada se han llevado nada de lo que puede todavía inflamarte yo me salía del mundo y tú de nuevo me creabas tal era nuestro juego nuestra danza nupcial ausentes pasábamos juntos por aquí yo conocía tu rumor en mi alma y en mi alma eras libre de hacer cuanto quisieras yo conocí el rumor de tu presencia y te llevaba en mi alma como el mar como el viento hubieran querido llevarte yo cambiaba tu cuerpo por el mío yo era la eternidad al azar te encontraba una y otra vez y el mundo era demasiado grande como para retenerte o como para que nuestros destinos se contradijeran y tú tan parecida al aire de pronto eras tan libre como yo y nos cambiábamos sin saberlo sin nombrarnos sin descubrirnos la razón de nuestra indolencia pero esta sombra no durará no durará que podría mostrarte allí donde ya no quería seguirme escaleras abajo fuera del reino de tu validez ¿qué podría mostrarte allí donde ya no querías seguirme escaleras abajo fuera del reino de tu validez no había más que cenizas en el fondo de esas arcas enormes distorsión infinita y conocimiento crispado angustia y belleza en mí te reconocían de pronto tras el vidrio del tiempo pasa tu imagen sobria lenta y considerable más real que la noche ya no reconozco como causa de mi angustia sino la necesidad de volver a crearte de hacerme de ti ausente la confusión en mis escrituras el fénix en mi cabeza te busco en mi delirio glacial en mi falsa detención en mis esfuerzos inútiles en mi se complacía el verano ayer cuando tu rostro era el mío trato de hablar de nuevo ese viejo lenguaje de poesía con el cual solíamos explicarnos nuestro amor libre libre por tu presencia oculta detrás de los signos de tu presencia libre por tu amor jamás abarcado para vivir yo tengo que romper esta niebla verbal que me oculta tu nombre busco la libertad de tu rostro de hoy en suma mi moral consiste en una serie de movimientos cuyo fin no es otro que hacerte un lugar para que puedas vivir en silencio en medio de la confusión donde tu presencia es un desafío y tu belleza una injuria y tu más cierta que el mañana que no puedo mirar más cierta que la oscuridad por donde vamos haz que pueda iluminar levemente el rostro de la tierra comenzando por ti que estás al lado mío que estabas al lado mío desde que comenzó todo esto y este es el mediodía en que llega a su fin la parálisis infernal causa de la brumadura tristeza que me consumía la nieve se funde el horizonte se mueve la música recomienza y tú solitaria tú volverás ahora a convertir en bodas los exilios nocturnos esta belleza injuriada esta belleza fuera de la ley lejos de las casas de contratación lejos de la poesía de sus feroces propietarios esta belleza odiada por los justos esta belleza simple entre nosotros en el reverso de las grandes páginas ella quería quería oasis infinito vernos vivir así y estas son las primeras exprivaciones de tu silencio y aquí llegamos a la última tesis quinta tesis la poética es una ética tiene que ver con el acto el desplazo no es una tesis de la forma de la forma a ver que dice entonces dice no existe ni la poesía primera tesis ni los poetas segunda tesis porque tal vez ahora podemos comprenderlo mejor el campo de los poemas verdaderos como constelaciones significantes de palabras que operan sobre el curso de nuestras vidas no es el de la literatura como institución neutral y neutralizadora sino el de la vida concreta inmediato un poema tiene mucho más que ver con el que debo hacer Kantiano que con el placer estético concebido como actividad pura sin compromiso con la existencia ni con el tiempo histórico real y concreto un poema es un acto como querían los dadaístas pero no un acto contra la literatura es decir un acto sin palabras una imposible negación de la palabra sino un acto que justamente consiste en palabras yo quisiera concluir aquí esta tesis que son en todo caso provisional materia de reflexión y dejar librado a cada uno el meditar sobre las sugestiones que de ellas pueden defenderse pero hay algo sin embargo que me parece necesario destacar para dar término a estas aproximaciones y es que si todo poema verdadero es un hecho que influye sobre nuestra vida y no sobre la vida como una vana generalidad sino sobre la vida real de cada uno si todo poema lleva implícito un hacer si es como escribe maravillosamente René Char el amor realizado por el deseo que ha seguido siendo deseo el amor dice René Char el amor realizado por el deseo que es ha seguido siendo deseo como realizado ¿no? entonces el deseo como realizado porque sigue siendo deseo el amor realizado por el deseo que ha seguido siendo deseo si corresponde por lo tanto a una ética pero a una ética cuyas reglas se hallan en continua formación y que por ende no puede ser formulada ni impuesta de antemano si todo poema es entonces el más cabal y dialéctico ajuste del ser humano con su situación histórica y ello explica de paso la necesidad constante de nuevos poemas pero a la vez este ajuste no se puede producir en el esquema falso y perimido de un contenido y una forma de un tema y una expresión entonces el poema que toma como motivo un hecho para esplayarse sobre él el poema que pretende enseñar algo celebrar algo censurar algo está condenado por principio a la intelectividad unívoca del discurso fáctico es decir a la prosa expresado de otro modo no se puede describir un hecho en un poema porque el poema es en sí un hecho en un verdadero poema el hecho es para para frasear a you la sombra del poema me parece que cosa no la sombra del poema no es ni siquiera del poema es como hecho fáctico la sombra me parece hoy más que nunca necesario llamar la atención sobre esto porque en la actualidad es muy corriente la apelación al compromiso del poeta entendiendo por este compromiso la producción de llamados poemas que sólo son desarrollos bajo una retórica de signo poético de temas de índole histórica o social esto no quiere decir ni mucho menos que el poema se desentienda de lo que llamamos la realidad si me he expresado bien se podrá comprender entonces que el poema es ante todo la realidad por excelencia que viene a suscitar en lo más profundo y auténtico de nosotros un imperativo movimiento vital el poema no habla de la realidad la hace y con ella nos hace a nosotros que a nuestra vez también la hacemos cuando los falsos resplandores del prestigio y del privilegio de que aún disfrutan en ciertos medios la poesía y los poetas se disipe para dejar paso a la sencilla verdad del poema que siempre autores o lectores somos nosotros quienes creamos cuando la inocua institución que la literatura hizo de la poesía para destruir sus extraordinarios poderes de liberación cuando la figura histórica que la sociedad enajenada hizo del poeta se borre para dejar paso a la sencilla verdad del poema que nos ayuda a vivir que nos sirve para vivir entonces habrá tal vez menos poetas en los diccionarios de biografía pero habrá también y al mismo tiempo más belleza y amor más verdad y comunicación entre los seres humanos porque son ellos los seres humanos y no los papeles los que definitivamente importan Buenos Aires 1975 Grupo Cero Televisión Psicoanálisis y Poesía publicado en la revista Oliverio septiembre 2003 a modo de síntesis digamos que Miguel Oscar Menaza que está en Buenos Aires para presidir el 14 Congreso Internacional de Grupo Cero es poeta psicoanalista y pintor tiene publicados más de 30 libros algunos en Buenos Aires y la mayoría en Madrid de poesía de psicoanálisis y de narrativa su primera novela tiene un título digno de contarse novela rosa y es el creador de esta articulación entre poesía y psicoanálisis que a continuación explica en este artículo que seguramente arrojará algunas luces y algunas sombras son lúmpos antes de nada podríamos decir que cuando todo está destruido o es imposible la única posibilidad es poética frase que nada tiene que ver con que un verso pueda ofrecernos alguna posibilidad cuando todo está destruido o se ha hecho imposible sino más bien que llegados a este límite de animarnos es en el abismo creativo de lo poético donde seguramente al hundirnos en él una nueva posibilidad se abra para nosotros sometida a leyes inexorables la palabra hace sus estragos ella es impune se combina con todo ama desaforadamente las imperfecciones su ser es todo tiempo en este estado todas las combinaciones de la palabra generan poesía para ello es necesario que las formas espaciales topológicas último lujo de la razón contra lo poético humano estallen en fragmentos la forma será sin más las deformaciones que la violencia de los tiempos combinándose le imponga gozando como una mujer dejándome llevar escribo de lo que nadie sabe soy ello capaz de engendrar lo que circula no soy idéntico ni siquiera a mí mismo mi lugar es la muerte psicoanálisis y poesía dos interesantes miradas sobre la vida de los hombres que como toda mirada única o doble ya que el doble es consecuencia y máscara de lo único son insuficientes en ellas todo es infinito en los contornos de un universo finito dos miradas extraviadas en ser siempre una novedad y sin embargo hablar solamente escribir solamente dos formas privilegiadas de lo único iniciar algo también es morir y si no se han hecho las cosas a fondo podrá más la sangre que las palabras solo en el paroxismo de su ser humano un hombre es palabras el resto del tiempo carne excrementos grandes pasiones de antiguo nivel hundido en esa posilga el hombre puede morir de cualquier cosa hasta de rabia tengo toda la paciencia que tiene que tener un árbol perenne se imaginan esa solemnidad y no soy como dicen algunos de mis versos un pájaro cantor sino más bien cientos de pájaros cantores anidan en mis propias entrañas soy por eso la madre de lo que canta en cada pájaro cantor y lo que crezco contra el tiempo hace efímero el vuelo de los pájaros me llaman poesía cuando hablamos de poesía no hablamos de una poesía que nos descubra el centro del amor sino de una poesía que produzca amor en los hombres más que una ciencia para descubrir sentidos una ciencia que no deje tranquilo ningún sentido ninguna verdad un método que más que revolucionar se revolucioné y hoy no he venido a preguntarme por mi ser porque yo es cero tampoco vine a preguntarme por vuestro ser porque en vuestro ser anida la sustancia de mi carencia y ese deseo de plenitud es vuestro ser y tampoco vine a preguntarme por los astros celestes que surcan el espacio diario porque no es de las posiciones que ocupamos en el espacio ni aún del topológico de lo que hemos venido a hablar sino precisamente de lo que a todos sobrecoge y a todos por igual el tiempo de nuestra relación la historia de vuestra transferencia que los poetas le fislen con sus versos la vida de los hombres y que los psicoanalistas expliquen diríamos de una manera magistral los mecanismos intrínsecos de dicha legislación no son todavía pruebas suficientes para que sigamos galardonando a nuestros poetas y a nuestros psicoanalistas y sigamos recluyendo a nuestros locos en los manicomios o sus sustitutos no siempre diferenciados claramente de la fuente de la cual provienen doña poesía la dueña de las palabras porque ella la poesía es la indiscutible dueña de las palabras más aún que la propia locura del simple hablar en donde cada vez que pronunciamos una nueva palabra adviene a nosotros un nuevo sentido aunque no lo sepamos porque la poesía es la que legisla ese saber y ese no saber y es en la poesía donde el deseo y la locura plasman su ser se sabe de antaño que la poesía mucho antes de que las matemáticas dieran un nuevo rumbo a la humanidad hablaba de una voz más acá de Dios y sin embargo humana y la poesía como sin razón como estallido sangrante en medio de cualquier vida de cualquier frase de cualquier historia aún como sin razón cuando los más ambiciosos tratando de hacerla más aceptable la transformaban en filosofía quiero decir que mucho antes de que la locura hablara por sí misma la poesía habló por ello por ella la diferencia entre la escritura y lo que el hombre que escribe puede con su vida es un drama que hasta ahora solo pudo ser solucionado con la muerte la locura o la terrible enfermedad en todos los malditos o en aquellos que sin llegar a serlo lo ambicionaba la vida de la escritura es la vida de la escritura y la vida del escritor es un mínimo inconveniente que la escritura supera en todos los casos pretender hasta ahora por lo menos hacer concordar la vida de la escritura con la vida del escritor es en todos los casos llenar la escritura de opacidades si la escritura es decir la formación material histórica de la producción del lenguaje escrito ha de ser materialidad de toda producción científica y literaria no ha de ser ella la que se verá sobredeterminada por el sujeto psíquico que ella misma utiliza en su realización sujeto que padecerá al caer bajo la sobredeterminación del sistema escritura un desvío precisamente en aquello que por ahora le determina como sujeto del inconsciente y como sujeto de las relaciones de producción la escritura no respeta ninguna enfermedad ni ninguna posición de clase ella dispone de sus propias categorías ella otorga posiciones de clase que nada o muy poco tienen que ver con los sistemas de producción imperantes las leyes de la escritura no son siquiera las leyes del lenguaje así que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje será una cosa y si está estructurado como una escritura será otra escribir de aquello que nos enseguece para usarnos en su desarrollo es fuerte algo así como intentar detener mi propia circulación sanguínea para estudiarla ella no se lo permitirá a nadie detener su curso para que alguien pueda poseerla para que alguien pueda decir algo de ella antes de que ella misma produzca sus sentidos ni me lo puedo imaginar y sin embargo sé que sin imaginación será imposible insistiré se ve que todavía me dan miedo nuevas combinaciones Edipo todavía me domina todavía estoy esclavizado a dos ilusiones tener el valor tener el valor todavía deseo solo ausencias soy un amante de la inmortalidad temo la infinitud prefiero que el mundo siga siendo un poco de dinero y la fotografía de mis familiares muertos pretendemos una página en blanco permanente ese ha de ser nuestro lecho de amor y también nuestro campo de guerra hemos aprendido que la bestia de la poesía no puede ser saciada por ningún dinero aunque su confort sea el más alto ni por ningún sexo aunque su promesa sea la más bella por eso decimos que la bestia no habrá de morir la poesía nos acompañará hasta el final y nada de versitos porque la poesía es una manera fuerte de vivir en el mundo una manera valiente de los terráqueos de mostrar lo que habrá sucedido queda claro que si estará al final tendrá que estar en el principio y eso es el orden que poesía y psicoanálisis proponen el orden poético la jerarquía de una lectura poética que no pueda ser comprendida sino por aquellos a quienes va dirigida una lectura cuyo procesamiento produzca una escritura nueva que señale de un modo definitivo que en el siglo XX algo ha pasado poesía y psicoanálisis muy bien aplausos Gracias.